Parábolas de la Biblia Parábola del sembrador Érase una vez un sembrador que salió a sembrar tan contento. Echó unas semillas por un camino y al poco tiempo vinieron unos pajaritos y se las comieron. El sembrador continuó con su labor y en esta ocasión lanzó un puñado de simiente a un terreno repleto de piedras. Como apenas tenían tierra de la que alimentarse, al poco de crecer, el sol la secó. El sembrador siguió sembrando. Algunas semillas cayeron sobre unos espinos. Allí pudieron iniciar su crecimiento, pero pocos días más tarde los espinos ahogaron el fruto. El sembrador, viendo que le quedaban ya pocas semillas, esparció algunas sobre la tierra de un campo. Como la tierra era fértil, las semillas crecieron con rapidez y dieron muchos frutos. Jesús te dice que escuches su palabra y consejos, que tú seas la tierra fértil para que esa palabra dé fruto en ti, en forma de buenas acciones. Parábola del tesoro escondido Un hombre que araba la tierra encontró, por casualidad, un cofre escondido en ella. Al ver las joyas, perlas, monedas y diamantes que contenía, no dudó en vender todo lo que poseía para comprar aquel campo. Volvió a esconder el cofre del tesoro y siguió arando la tierra, mucho más feliz que hasta entonces. Jesús te invita a descubrir cuál es el mejor tesoro que hay escondido dentro de ti. Ese tesoro es el mismo Jesús, por quien merece hacer el esfuerzo de desprenderse de cualquier bien material. Parábola de la oveja perdida Un pastor era dueño de un rebaño con cien ovejas. Un día, al contarlas, noventa y ocho, noventa y nueve, y… Le faltaba una. Dejó al rebaño en su redil y salió a buscar la que se había perdido. Buscó y buscó hasta que la encontró. Al regresar con ella sobre sus hombros, reunió a sus amigos y les dijo ¿Quién no deja las noventa y nueve ovejas para buscar la que se ha perdido? Alegraos de que la haya encontrado y celebremoslo. Jesús te dice que siempre estará contigo en tu vida, tanto si estás centrado como si alguna vez te pasa como a la oveja descarriada y te sientes desorientado. Parábola de los obreros de la viña El dueño de una viña quería contratar a algún trabajador y en la plaza del pueblo encontró a un hombre desocupado. Un denario te daré. Empieza ahora, que son las tres. A las nueve de la mañana pasó nuevamente por la plaza y vio a algunos hombres ociosos. Si queréis trabajar en mi viña os pagaré un denario. Id ahora. Al llegar el mediodía volvió a pasar por la plaza y viendo a otros hombres sin ocupación les propuso el mismo trabajo en la viña. Os pagaré lo acordado, un denario al día. Al anochecer reunió a todos los trabajadores y les entregó un denario a cada uno. Los que habían empezado a trabajar primero protestaron. No es justo que a ellos les pagues lo mismo. Y el Señor les contestó. ¿No es justo, acaso, que yo pueda contratar los trabajadores para mi viña y les pague a todos por igual? Tú podrías haber sido de los últimos en llegar. ¿Protestarías entonces? Jesús te recomienda no tener envidia de las cosas buenas que le sucedan a los demás, porque a ti también te pueden ocurrir. Parábola de la cizaña Un campesino sembró su campo de trigo, esparció las semillas y se marchó a su casa. Esa misma noche un enemigo del campesino sembró cizaña junto a las semillas para que las malas hierbas crecieran junto al trigo. Al poco tiempo, los trabajadores del campesino le comentaron que estaba ya naciendo el trigo y también las malas hierbas. ¿Arrancamos la cizaña? le propusieron. No, no vaya a ser que al arrancar las malas hierbas también os llevéis el trigo. Dejad crecer todo, y cuando llegue el momento de la siega, recoged primero la cizaña, la agrupáis en fardos y la quemáis. Luego recolectad el trigo y lo guardáis en el granero. Jesús quiere enseñarte que el campo es el mundo. Hay personas buenas y personas malas. Hay que dejarlas crecer y asegurarse siempre de separarlas bien y en el momento adecuado. Parábola del hijo pródigo Un padre tenía dos hijos. El más pequeño le pidió la parte de su herencia y se marchó de casa. Tiempo después, se arruinó y tuvo que trabajar guardando cerdos. Pasaba tanta hambre que pensó. Los jornaleros de mi padre tienen pan abundante y yo apenas tengo unas algarrobas para comer. Regresaré de nuevo a casa. Al llegar, el hijo se justificó ante el padre. Me he portado mal. Ya no merezco que me llames hijo tuyo, pero trátame como a uno más de tus jornaleros. El padre, lleno de alegría por el regreso del hijo, celebró una fiesta en su honor. Comían y bebían los mejores manjares cuando el hermano mayor regresó del trabajo. Padre, yo he trabajado desde siempre y nunca me has dedicado a una fiesta. Y este hermano que se fue y ha malgastado la fortuna, ahora regresa y lo recibes con esta celebración. Este hermano tuyo no estaba y ahora está. Ha regresado a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Alégrate conmigo y disfruta de su presencia. Jesús te enseña a perdonar y a alegrarte para recibir con los brazos abiertos a los que se equivocan. Parábola del buen samaritano Érase una vez un hombre que bajaba por un camino, desde Jerusalén a Jerico. De pronto unos bandidos lo asaltaron, le robaron sus monedas y lo dejaron malherido, tendido en el camino. Pasó por allí un sacerdote, dio un rodeo y siguió su camino. También hizo lo mismo un levita, de la tribu de Leví. Lo vio y dio un rodeo sin socorrerlo. Al poco tiempo pasaba por allí un samaritano, un vecino de un pueblo cercano, y viéndolo en mal estado se apiadó de él, lo montó en su borrico y lo trasladó hasta una posada. Allí le curó las heridas con aceites, le dio de comer y le dijo al posadero. Cuida de este hombre. Aquí te dejo dos monedas. Vela por él hasta que se recupere. Si necesitas más dinero, yo te pagaré cuanto sea necesario a la vuelta. Jesús te indica que debes ser compasivo con todas las personas, sin distinción de ningún tipo. Da igual de qué razas sean o qué pensamiento tengan. Todos podemos tener esa necesidad alguna vez. Y hay que saber ser buenos samaritanos. Parábola de los talentos. Érase un hombre que al salir de viaje repartió sus bienes entre sus siervos. A uno le dio cinco mil monedas, a otro dos mil y al tercero mil. El primero negoció con ellas y ganó otras cinco mil. El segundo también puso a trabajar su dinero y consiguió otro tanto que las monedas que le había dado el señor. Y el último cavó un hoyo en el suelo y enterró las mil monedas. Al regresar el hombre, les pidió cuentas a los siervos. Las cinco mil monedas las he multiplicado por dos y aquí tienes diez mil. Muy bien has trabajado, así que te recompensaré, le dijo al primero. El segundo también se explicó. A mí me diste dos mil monedas y ahora te traigo otras dos mil más. Bien, te has esforzado y tendrás tu premio. El tercer siervo habló ante su señor. Yo he tenido miedo de perder lo que me habías dado, así que enterré las mil monedas y ahora te las entrego. Has sido un mal siervo, te ha podido el miedo y no has trabajado bien. Quitadle sus mil monedas y dadlas a los que sean capaces de moverlas adecuadamente para sacarles partido. Jesús te enseña a tener iniciativa, a ser valiente y no quedarte parado ni temeroso de lo que pueda pasar. Parábola de la casa sobre roca Un hombre quería construir su casa. Eligió un terreno cerca de una playa, un hermoso lugar, pero con el suelo arenoso. Al terminar su construcción la casa quedó preciosa. A los pocos días llegó un fuerte temporal, con lluvias intensas y un viento huracanado, y derribó la casa por completo. Otro hombre sabio construyó su casa cerca de aquel lugar, pero el suelo, en vez de ser arenoso, era de roca. La casa quedó preciosa. A los pocos días llegó otro fuerte temporal de lluvia y viento, pero la casa resistió y el hombre se quedó a vivir en ella para siempre. Jesús te indica que pongas sus palabras en práctica, que sepas aprovechar los buenos consejos que te da, y que tu casa, tus ideas, tu forma de ser, los construyas sobre roca. Es decir, con firmeza. Parábola del grano de mostaza ¿Has visto alguna vez una semilla de mostaza? Son tan pequeñas que si colocaras una en tu mano y se cayera al suelo, probablemente ya no podrías recuperarla. Un grano de mostaza es la semilla más pequeña, pero cuando se siembra y crece sana, se convierte en un árbol fuerte y robusto. De ella crecen grandes y firmes ramas que pueden dar cobijo y sombra a muchas aves del cielo. Jesús te enseña a ver el comienzo de las cosas buenas. A veces en la amistad, en estudiar, en las aficiones, todo comienza lentamente y por gestos pequeños, pero si es verdadero y auténtico, los valores crecen rápidamente y con fuerza. Así, de lo más pequeño puede surgir algo muy fuerte y grande.